Cocinando con Ana Laura. Estamos en vivo, Ana Laura. Y nos llega un mensaje de SweetPathy89 que nos dice, querida Ana Laura, ¿es cierto que aceite de girasololiva es tan bueno que me sirve para darle un masaje perfecto a mi novio? ¿Qué te diré, querida SweetPathy89? Lo que sí puedes hacer es que tu novio se olvide del masaje preparándole un delicioso arroz con menestra con un toque de aceite de girasololiva. Gracias.